Hola a todos, primero para dejar esto bien en claro antes que te ilusiones, YouTube está dando la posibilidad de poder ser partner, es decir monetizar con unos requisitos menores, pero únicamente si logras estos requisitos podrás monetizar lo que es el super chat, super gracias, super stickers, miembros de YouTube y compras en tus videos de YouTube. Lo que es la monetización con anuncio, tanto en video shorts como en videos normales, no aplica para este tipo de monetización. Y lo segundo, digo algo importante, únicamente para los siguientes países está disponible, esto por ahora, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Taiwán, Corea del Sur. Aunque YouTube dice que pronto esperan lanzarlo a más países, no especifican cuándo será ese lanzamiento global. Sabiendo eso, ¿cuáles son estos requisitos? Bien, tu canal debe tener un mínimo de 500 seguidores, haber subido al menos 3 videos públicos en tus recientes 90 días, y aquí vamos con lo que seguro va a generar más confusión, lograr al menos 3.000 horas de tiempo de visualización o reproducción en tu último año. No las 4.000 horas de tiempo de reproducción, en este caso solo 3.000. Y esa opción no te parece posible, tal vez puedas lograr la otra opción que también es válida, la cual es lograr 3.000.000 de visualizaciones en tus videochores en tus últimos 90 días. Cualquiera de esas dos opciones son válidas. Puedes optar por el camino de lograr las 3.000 horas de tiempo de reproducción o lograr las 3.000.000 de vistas en tus videochores. No es obligatorio cumplir las dos al mismo tiempo. Y por supuesto, cumplir los otros requisitos que aparecen en tu link de monetizar. Y aquí recalco porque es una confusión bastante común. No te preocupes si pasas un año y no logras las 3.000 horas de tiempo de reproducción, o que pases 90 días y no logres las 3.000.000 de vistas en tus videochores. Las horas y vistas no se van a resetear en tu canal, ni tampoco significa que ya nunca podrás ser partner con ese canal. Nada de eso. Mientras esté dentro del periodo que YouTube cuenta, y siempre toma presente que cuando YouTube dice 90 días, dice tus recientes 90 días. Igual con las horas de tiempo de reproducción, tus recientes 12 meses. Todo lo que esté dentro de ese periodo reciente cuenta. Teniendo eso presente, es todo lo que explica YouTube. Y esto está relacionado porque de seguro no pocos van a pensar que si tú logras solamente tus requisitos, quiere decir, ya nunca vas a poder monetizar con anuncios. Y eso no es así. Evidentemente, aunque YouTube no lo explique aún en sus hojas de ayuda, cuando tú alcances los requisitos normales, habituales que ya todos conocemos, ahí se te podrá activar la monetización con anuncios, tanto en videochores como en tus videos normales. Por lo cual, no te preocupes. Y bueno, esta es una muy buena noticia, pero repito, aún limitada a ciertos países y con el tiempo veremos cómo se aplica y hace los cambios respectivos de una plataforma. Como siempre, tranquilidad, paciencia y éxitos.